buenas tardes cómo está la gente hermosa de tauro bienvenidos al canal acá estamos para hacer su lectura general de energía si ya sabes que si te llevo este vídeo seguramente hay algún consejo para vos tauro sí que te puede llegar a resonar para resolver alguna situación de tu vida te pido que lo tomes los manifiestes los decretes y en comentarios comentarme si te resonó la lectura para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes sí a ver qué energías tenemos para tauro si vamos a arrancar la lectura con un consejo sí del oráculo de cristales y ángeles tauro para vos concéntrate vamos a pedir asistencia a todos los seres de luz ángeles arcángeles maestros ascendidos que nos den toda la iluminación para poder darte toda la energía para resolver lo que necesites tauro agua marina propósito vital divino confía en las señales y en tu propia guía interior que te llevarán a un estado de satisfacción que lindo conectarte con conectarte con tu interior sí que por ahí está la clave te están diciendo los ángeles me encantó esa energía que te salió en vamos antes de empezar vamos a a sacar del oráculo del universo sí 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 tauro quiero ver a ver qué decreto que sale para vos sí creatividad sintonizó con la creatividad y nuevas ideas me inspira el flujo de energía que me conecta con la esencia del universo eliminando mis bloqueos casi sea así ese sí será muy buena energía y muy buena energía eliminar los bloqueos tauro sí para poder evolucionar y avanzar en tu vida en lo que se requiera en lo que necesites en el área de tu vida que necesites resolver alguna situación que está bloqueada el universo te da la creatividad para hacerlo si tauro vamos a ver qué energías generales tienen las personas de tauro en esta lectura ya saben que son lecturas generales no son personales y así que si no te resuena dejás que pase el vídeo a quien corresponde y chequeas tu luna y tu ascendente que quizás ahí tenés algún mensaje sí que te puede llegar a resonar bueno te digo que empezamos un para arriba tu lectura tauro me encantó me encantó me encantó sí 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 a ver empezamos con la energía del mago tenés todos los elementos a tu favor para poder resolver la situación que te está preocupando si todo el poder de manifestación tenés la magia tauro sí qué tenés que hacer salir un poquito de tu zona de confort porque estás muy cómodo tauro ahí donde estás necesita cerrar un ciclo y liberarte para que para lograr esa estabilidad económica que estás esperando porque viene una propuesta viene un nuevo inicio donde vas a tener que tomar decisiones para ver hacia dónde continuar si viene un cambio de ciclo en tu vida tauro estoy sintiendo acá liberas cargas emocionales te empoderás y te estabilizas si vas sobre concreto ya pasaste el periodo de víctima de la situación ahora ya tenés las cosas más claras y vas a hacer ese cambio que necesitas para avanzar para eliminar esos bloqueos si cerras un ciclo de una manera maravillosa si tauro para tener un nuevo inicio sano sano libre despreocupado despreocupado quizás venís de una ruptura si de una separación en el ámbito amoroso y ya te recuperaste de la situación entonces ya estás sanando terminaste de sanar cerraste el ciclo tenés un nuevo inicio y en tus energías aparece una nueva persona que se presenta en tu vida si una nueva persona que se presenta en tu vida con la cual vas a tener mucha conexión tauro presta atención a lo que te estoy diciendo vas a tener mucha conexión quizás pensás que es muy rápido después de la ruptura que tuviste así funcionan las cosas así que tomarán como vienen si y acepta lo que sentís y conecta con tus emociones porque se viene una estabilidad a los que están en pareja viene un momento de estabilidad y disfrute en la familia si el compartir el conectar con con la alegría con con la creatividad con los juegos si con la carta del sol es una energía buenísima esta para las personas que están en familia que están en pareja y dentro de tus energías también estoy viendo que posiblemente tengas programado un viaje si un viaje puede ser de placer o de negocios están las dos opciones acá no está no está enfocado a a un sector nada más puede ser tanto un viaje de negocios como viaje de placer sí y estabilidad y equilibrio equilibrio económico tauro si vamos con un consejito de los guías espirituales para tauro a ver qué mensaje tienen los guías de tauro si valores sus talentos te dicen hermoso mensaje valores sus talentos a ver qué mensaje tienen los ángeles para vos tauro qué mensaje tienen los ángeles para vos arcángel arcángel metatron hermoso tienes mi ayuda para concretar tu misión juntos escribiremos las páginas del libro de tu vida solo debes soltarte a la aventura de vivir plenamente cada día hermosísimo tu mensaje tauro me encantó el arcángel metatron súper súper poderoso lo que te salió tauro aprovecha todas estas energías y decretalas en comentarios y manifestal las reclamalas que son tuyas vamos a ver con qué signos vas a conectar signos de agua cáncer escorpio piscis mujer piscis hombre leo hombre virgo hombre cáncer y mujer leo vamos a ver que iniciales van a estar interactuando con vos ya sea en lo laboral como en lo personal si esa persona especial que tienes ahí en tus energías esos amigos esa pareja ese jefe ubicarlo en el sector de tu vida que corresponda r d b larga j y q r d b larga j y q bueno tauro finalizó tu lectura espero que te haya resonado y que me lo hagas saber en comentarios porque a mí me interesa saber si llegan las energías si conocer sus historias me encanta interactuar con ustedes así que si no estás suscrito suscríbete al canal activa la campanita dale me gusta compartir el vídeo así me ayudas a crecer en el canal te mando un beso gigante gigante tauro te quiero y nos vemos en la próxima lectura no 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 no